En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Para hoy, 20 de febrero, la meditación trae por título Cuando la amistad termina. Lope de Vega dijo, Dios me libre de enemistades de amigos. Hablábamos ayer de lo importante que son el dominio propio con nuestras palabras y la discreción con las cosas privadas, tanto para generar la confianza en la que se basa una verdadera amistad, como para conservar esa amistad a lo largo del tiempo, sabiendo que es auténtica y no falsa. Hoy quiero hablarte de la discreción que hace falta cuando una amistad termina. La amistad no es algo estático, sino dinámico. Y sucede a veces que dos mujeres que fueron mejores amigas terminan por causa de un malentendido, un enfado, una experiencia negativa, no solo distanciándose y rompiendo los lazos que las unían, sino hablando mal la una de la otra, contando lo que se les confió en privado, mientras duró el lazo que las unía. Es terrible constatar que se puede pasar de amigas íntimas a enemigas públicas, y más triste es ser testigos de la falta de discreción de una de las partes o de ambas. Es triste porque se convierte en una batalla campal. ¿Y quién quiere ser testigo de una batalla y mucho menos aún pelearla? Bien dijo Lope de Vega, Dios nos libre de enemistades de amigos. Porque esa sí es una experiencia dolorosa para todos, propios y extraños. Y da un terrible testimonio del cristianismo. Por eso, si alguna vez terminas una amistad, no la conviertas en enemistad. Mantente digna, conservando privado lo que debe ser privado. Sé fiel a ti misma, al regalo de la vida que te dio, aunque ahora no te parezca tal, y a los principios de la palabra de Dios. Quiero añadir otro aspecto a esta cuestión de las amistades en enemistades. Lo resumo en una frase al estilo de Lope Vega. Dios nos libre de hacer amistades por el mero hecho de tener enemigos comunes. En el Nuevo Testamento, se cuenta que aquel día, Pilato y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Esto lo dice Lucas 23.12. Eso sucedió cuando no sabían qué hacer ante la presión de los dirigentes judíos por matar a Jesús. A veces en la vida sucede que las personas se hacen amigas porque tienen un enemigo o un conflicto en común. Y lo que las une es hablar mal de terceras personas. Cuidado. Si te estás acercando a alguien porque le cae mal la misma persona que a ti, aléjate de la tentación de iniciar una amistad porque lo que ustedes tienen no es real. No tienen ninguna base sobre la cual construir. Te dejo con las palabras de Lucas 23.12. Aquel día, Pilato y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Gracias por ser parte de Virtuosa, una reflexión diferente cada día. Tu apoyo en Dios, nuestra roca fuerte y aliento para cada día. Para que seas siempre Virtuosa. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!